Cambiamos el rumbo a las informaciones y vamos a hablar del tema más importante que ayer marcó la agenda informativa, sin duda alguna, y es la reforma a la justicia. Estos seis pilares que ha propuesto el gobierno nacional, en ese sentido hemos convocado al viceministro de defensa del consumidor, Jorge Silva, a quien le agradecemos. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Buenos días, Diego, a través de Avia Yala, un saludo cordial a toda la teleaudiencia que nos está viendo. Viceministro, le propongo que vayamos a revisar el siguiente material preparado por nuestro equipo de prensa respecto a estos pilares que ha propuesto el gobierno nacional. Una reforma judicial debe poner la justicia al servicio de la ley y los derechos del pueblo. Ese es el rol fundamental de una reforma a la justicia. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, presentó el diagnóstico y seis ejes para aplicar una reforma judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que el primer eje consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial basada en criterios de equidad, pues en la actualidad a nivel nacional hay en promedio un juzgado por cada 8.361 habitantes. Esto, compañeros, es un tema estructural, es un tema importante, porque resulta que tenemos en el departamento de Santa Cruz un juez por cada 18.000 habitantes. En el segundo eje se establece la necesidad de promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Qué es la solución? Discutir en cada provincia, en cada departamento, si vamos a tener justicia de paz, justicia vecinal, si vamos a darle roles mixtos a los jueces. Es una reforma que tiene que llegar en el tema de acceso a la justicia a todos los bolivianos. En el tercer punto se propone buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del órgano judicial y el ministerio público. Nuestra pregunta al órgano judicial es ¿cuándo va a ser la evaluación de desempeño? Los jueces entran en este país y no salen del cargo hasta que terminen con un proceso penal muchas veces o hasta que se jubilen. En el cuarto eje, el plan estratégico del gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas y expertos en inteligencia artificial. Pensar que existe ya la posibilidad de que todas las comunicaciones, las audiencias, el agendamiento y la posibilidad de lograr mejores resultados pasa por la tecnología en todas las materias es una urgente realidad para una transformación real de la justicia. Mientras que el quinto eje referido al desarrollo normativo se tiene previsto implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. El gobierno nacional propone una socialización de la reforma judicial y una recepción de propuestas en unidad escuchando a todos los actores políticos y sectores sociales los próximos 30 días. Y finalmente se busca promocionar la ética y consolidar la transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información, control y participación social además del uso de tecnologías de información. Le tomamos la palabra a Comunidad Ciudadana, tengamos una nueva justicia penal en 90 días esto que implica primer paso normativo, reponemos el código del sistema penal no en la parte de delitos sino solamente en la parte de procedimientos. ¿Qué dijo Comunidad Ciudadana ante esta propuesta? No es el problema el código penal, el problema que hay son los operadores esa es la manzana podrida y el ministro no quiere ver la manzana podrida pues, ese es el tema. Por supuesto, todos estos son, es el mago del disfraz, no vamos a participar de disfraces y de embustes contra el pueblo boliviano. Sí, no nos sorprende, Comunidad Ciudadana solo utiliza de forma discursiva que quieres de forma a la justicia en el fondo lo que quieran ellos hacer es denigrar, injuriar, calumviar, desestimar, deslegitimar la gestión de gobierno que se realiza el gobierno del presidente Arce. Viceministro, después de ver este material queda la pregunta por parte del representante de Comunidad Ciudadana que dice, no quieren ver la manzana podrida, decía Carlos Alarcón. Sí, lo que sucede es que hay una miopía en la oposición, lamentablemente. La reforma no solamente va a tapar un huequito, esta reforma no es un parche, no es solamente sacar una manzana podrida. No es una manzana podrida, son muchas manzanas podridas que están dentro de la administración de justicia. Ya no podríamos llamarlos administradores de justicia, sino rematadores de justicia, porque ellos rematan la justicia al mejor postor. Por lo tanto, no solamente se refiere la reforma de justicia a este tema, que evidentemente es parte de la reforma. Por eso se plantea dentro de uno de los pilares la casera judicial, la implementación de la casera judicial para que los jueces y fiscales sean aquellos hombres y mujeres que realmente hagan honor al ejercicio del derecho y a la administración de justicia. Que los administradores de justicia estén en el marco de una casera judicial que vaya acompañada de un control social y una evaluación permanente. Por lo tanto, la oposición no solamente puede mirar una partecita del problema. El problema es estructural, desde la distribución equitativa de los juzgados, en función a la cantidad de habitantes, hasta la implementación de principios de ética y de transparencia. Por lo tanto, convocamos no solamente a la oposición política, que lamentablemente viene repitiendo una práctica desde hace varios años de oponerse a todos, sino que ahora cambien y se puedan involucrar en esta implementación, en esta lucha, en este desafío que tenemos todos los bolivianos de cambiar la justicia. Es un mal endémico que venimos arrastrando y que eso nos está causando bastante daño. No solamente a la clase política, hoy día se inicia este proceso de transformación desde forma judicial y esperamos que en los próximos 30 días en los que se van a socializar estos seis pilares, se puedan recoger insumos por parte de la población que nos permitan retroalimentar estas de forma judicial. No solamente tiene que ser de los políticos, no tiene que estar hecho a la medida de los políticos, tiene que estar hecho a la medida del pueblo boliviano. Por eso es importante su participación en estos próximos 30 días. Luego habrá 30 días para sistematizar todos los resultados de esta primera etapa y finalmente 30 días para elaborar el informe final que se va a elaborar en función a esta primera etapa que comprende la reforma judicial. Viceministro, están a pocos días de cumplirse 10 meses de gestión. ¿Por qué recién se lanza estos seis pilares? Esto fue parte de la promesa de campaña del presidente Arce. Se instaló un grupo de profesionales que iban a trabajar en la reforma judicial, pero aparentemente, y si estoy equivocado, por favor, corríjame, aparentemente ahí quedó hasta ayer que el ministro Lima habló de los seis pilares. Definitivamente, este tema que estamos planteando no se trata de un ejercicio matemático, no es plantear 3x3, 9. Se trata de realizar un estudio y durante este tiempo, que es relativamente corto, 10 meses, es decir, no estamos ni un año, pero estamos justo en el momento de implementar una de las propuestas que tuvimos durante la campaña electoral, la reforma judicial. En estos 10 meses se ha realizado este estudio, este diagnóstico estructural, no solamente de jueces y fiscales a quienes ya los hemos identificado, quienes están comprometidos con los actos de corrupción en la administración de justicia, quienes responden a los padrinos que están más adivita, quienes han comprado el cargo, quienes recaudan platita para darle al padrino, es decir, esta no es una tarea fácil, estimado, esta es una tarea compleja, lo que nos ha llevado a elaborar esta propuesta que hoy se la presenta, que ayer se ha presentado al país y que hoy se va a iniciar en su implementación. Por ejemplo, uno de los resultados de este diagnóstico, porque fíjate, para darle solución a este mal endémico, tenemos que diagnosticar, revisar al enfermo, igual que en el tema de medicina, para salvar la vida de una persona tienes que hacer un buen diagnóstico, análisis, estudios, etcétera, etcétera. Lo propio con la justicia, se ha hecho un diagnóstico, se ha hecho un estudio y aquí tenemos las recetas, si vale el término, el tratamiento para salvar la justicia y hacer que la justicia sea para el pueblo boliviano. Dentro de este diagnóstico, por ejemplo, se ha encontrado que a nivel nacional tenemos 8.361 habitantes para un juzgado, es decir, un juzgado, atiende a 8.361 habitantes, que está muy por debajo del estándar internacional. Un caso extremo, Santa Cruz, por ejemplo, tiene una sala con un total de 18 vocales para atender 180.000 habitantes, a diferencia de lo que ocurre en Pando, por ejemplo, donde una sala atiende a 24.769 personas. Fíjate la diferencia, 180.000 habitantes en una sala en Santa Cruz y 24.000 habitantes en Pando con una sala. Esos desequilibrios tenemos que equilibrar, eso es parte del estudio que se ha venido realizando. Hay otros casos que lógicamente no puedo detallar por el tiempo. Viceministro, mencionaba que a nivel internacional hay estándares. ¿De cuánto estamos hablando que es a nivel internacional? Nosotros estamos, por decirte, en un 50%, es decir, en la mitad de los estándares internacionales. Y eso tenemos que corregir. Es decir, que un juez en Bolivia atiende en promedio el doble que el estándar internacional. Así es. ¿Es debido a eso exclusivamente la retardación de justicia en el país? Es uno de los factores, no es todo. Es uno de los factores, no solamente de la carga procesal alta que se tiene y que provoca una retardación de justicia. También está el tema del acceso a la justicia, ¿no? Y que está enfocado en el segundo pilar, que se le ha denominado sistema de acceso a la justicia. Existen 175 municipios que no tienen juzgados. Tenemos 342 municipios en el país. Más de la mitad no tienen juzgados. Esta gente tiene que trasladarse a los municipios donde va a encontrar un juzgado, ¿no? Por lo tanto, hay 1.294.000 habitantes que no cuentan con la cobertura directa de acceso a la justicia. Por eso se plantea este sistema de acceso a la justicia, que yo la denominaría justicia para todos. Pero para todos, no solamente en el eslogan de que todos somos iguales ante la justicia. No, no solamente la justicia para los ricos, que pueden comprar un fiscal, que pueden comprar un juez, que pueden comprar testigos o pueden comprar pruebas. Y hacer la justicia tipo sastre, es decir, a la medida. Tiene que ser la justicia también para el pobre, aquel ciudadano que no tiene plata ni siquiera para contratar un buen abogado. Entonces, se plantea en este segundo pilar el acceso a la justicia a través, además, de desarrollar nuevos mecanismos, nuevos medios alternativos, como es la conciliación y el arbitraje. Definitivamente hay casos, controversias entre particulares, que no necesariamente se tiene que resolver en un juicio de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Eso lo puedes resolver en una primera audiencia de conciliación. Aquí en Bolivia hacemos al revés las cosas. Tienes una controversia y lo que haces es contratar un abogado, denunciar e iniciar el proceso. El proceso cuánto te cuesta, cuánto dura, años y miles de dólares. Vendes la casa, te has prestado, te has endeudado, ya estás viejito y recién cansado buscas la conciliación. Tenemos que hacer a la inversa. Primero vayamos a buscar la conciliación y el arbitraje y después, si nos resulta, vayamos a un proceso ordinario. Por lo tanto, estos mecanismos, estos medios alternativos que ya se están aplicando y desarrollando en otros países, tiene que ser parte principal de la solución de conflictos que pueda existir en la justicia boliviana. Este tema está referido en el segundo pilar. Luego tenemos el tercer pilar, para que veas que el tema no es solamente un juez o un fiscal o una manzana podrida. Es el tema de la independencia judicial. Hoy día tú sales a la calle y haces un sondeo de opinión y si no es el 100%, por lo menos el 99, el 98% te va a decir que no hay independencia judicial. Y para eso se plantea implementar la carrera judicial institucionalizada. Para que el juez, el fiscal, no se deba al político, al poderoso, al que le ha dado platita para que lo acomode de juez o fiscal o aquel poderoso al que le entrega la recaudación. Porque hay jueces y fiscales que se caudan mensualmente y le entregan al padrino, al tío, al que lo protege de la impunidad. Aquí se tiene que implementar la carrera judicial para que los hombres y mujeres, los mejores profesionales del derecho, puedan ser los administradores de justicia y que realmente exista una independencia judicial. Que la administración de justicia no dependa del tío, del padrino, sino que la independencia judicial, la carrera judicial, la administración de justicia dependa del ejercicio del derecho. Viceministro, perdón, sobre este punto quisiera hacerle una pregunta. Actualmente, ¿cómo se designa un juez en Bolivia? Debería haber, hay la escuela de jueces y fiscales, ahí entran los abogados, pasan su curso y los mejores calificados deberían ser los jueces y fiscales. Lamentablemente, no es así. Lamentablemente, el Consejo de la Magistratura, hoy, ayer y anteayer, han venido coteando los espacios de jueces y fiscales. Entonces, jueces y fiscales que en el curso de jueces y fiscales han salido en quinto, sexto, décimo lugar o finalmente ni siquiera han hecho el curso de jueces y fiscales, hoy día son jueces y fiscales. Por lo tanto, ese es un tema que se tiene que cambiar definitivamente para que los administradores de justicia sea en función a los méritos y no en función al contacto, al padrinazgo, al amiguismo, ¿no? Que es lo que ha dañado. Y si hablamos de manzanas podridas, son estas manzanas podridas, que no son todos. No hay que meter a todos en la bolsa. Hay buenos y excelentes jueces y buenos y excelentes fiscales como excelentes abogados. Pero no son todos, son la excepción. La gran mayoría responde a este sistema de designación de cargos en base a la platita, ¿no? En base al contacto del político, del económico, del empresario que puede, que quiere tener ahí su juez, su fiscal para cualquier momento pedirle el favor. Como cuarto pilar, si me permites, se plantea que la administración de justicia se involucre en la tecnología. En otros países ya las controversias se resuelven en línea, se aprovecha la tecnología. Ya no podemos estar en esta montaña de documentos. Tú vas a los archivos de cualquier distrito judicial y te vas a encontrar con montañas de expedientes. El usuario, el litigante que se quiere realizar una acción, le piden fotocopia legalizada del cuaderno de investigación. ¿Cuántas hojas es el cuaderno de investigación? De pronto aparecen carpetas y carpetas, ¿no? Tomo uno, tomo dos, tomo tres, mil, dos mil, tres mil hojas. ¿Eso cuánto significa? 500 bolivianos, mil, dos mil, tres mil bolivianos que el litigante pobre no tiene, ¿no? Y además te piden fotocopia legalizada para cada acción. Entonces, son miles y miles de hojas que se arrastran en cada proceso. Esto tiene que terminar definitivamente y tenemos que aprovechar, involucrar a la administración de justicia en lo que es la tecnología, el internet. El servicio tiene que adecuarse a este sistema de interoperabilidad que se está implementando en el país. Este tema está enfocado en el cuarto pilar. Luego se plantea el quinto pilar, que es el desarrollo normativo. Evidentemente, necesitamos nuevas normas, ya lo dijo el ministro Iván Lima, ¿no? Vamos a recuperar la parte procedimental administrativa del código del sistema penal, no la parte de los delitos, no la parte del código penal. O sea, lo que dice Alarcón, el problema no es el código penal, el problema es la parte procedimental, la parte administrativa, y esa la vamos a rescatar de este sistema del código penal que lamentablemente no ha podido implementarse en la anterior gestión. Pero además de ella, se va a modificar la ley 004, que es la ley de lucha contra la corrupción, la ley 044, que es la ley de juicio de responsabilidades, la ley 1104, que se refiere a la creación de salas constitucionales, la ley 025, también la ley de derechos reales, que ese es un tema que te mencionaba al inicio, la modificación a la ley 348, que se refiere a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y finalmente la ley de jurisdicción agroambiental. Es decir, necesitamos normas ágiles, necesitamos normas que te permitan que la justicia sea oportuna, que no la justicia dependa de la plata y dependa del juez o del fiscal, sino normas que te conduzcan a que el litigante obtenga justicia en forma oportuna. Y finalmente, el pilar de transparencia institucional, que está referida a la ética y a la transparencia a través del control y la participación social. Hoy día, los jueces y fiscales, no todos, pero la gran mayoría se han endiosado, son los dioses del juzgado y depende de ellos tu libertad, depende de ellos la sentencia que te va a definir tu situación legal o la pretensión que has estado gestionando. Esto no actúan con ética ni transparencia. Cualquiera hoy día puede ser juez y fiscal, porque ya depende de otros factores. Y aquí lo que está faltando es la ética y la transparencia en la actuación de los jueces y fiscales. ¿Quién tiene que controlar eso? La participación, el control social, el ciudadano y el acceso a la información. Hoy día tú vas a un juzgado y quieres averiguar sobre un caso. Te van a decir presente su pretensión, su representación, su interés legal, porque si no, no te dan la información. O tiene que ser el abogado, o tiene que ser el litigante y tiene que tener poder. Es decir, te limitan el acceso a la información. Y eso no es transparente. Por lo tanto, en este sexto pilar se plantea la implementación, la promoción de la ética y la transparencia en el ejercicio de la administración de justicia, acompañada de la participación y el control social de la población. Viceministro, el ministro ayer hablaba y retomaba, por así decir, la propuesta de comunidad ciudadana. ¿En 90 días lograr esta reforma lo van a lograr? Que ese es el desafío y esperemos de que la oposición deje el discurso del opositor y se convierta en un discurso constructivo. Se ha planteado 90 días, están invitados para ser parte de esta transformación. 30 días para socializar y recoger sugerencias, propuestas de la población, de los actores. Ojalá que la academia pueda involucrarse en su conjunto en este propósito. Va a ser muy importante que la academia, las universidades, abran estos espacios de conciliación y arbitraje en la implementación de esta reforma judicial. Por ejemplo, que desarrollen los principios de ética en la formación de los abogados y abogadas que tenemos en el país. Entonces, es muy importante la participación de los actores. Luego, 30 días, te reitero, para sistematizar todas estas propuestas y finalmente 30 días para elevar el informe final. En este proceso de 90 días, estamos convocados, llamados todos, medios de comunicación, juristas, políticas, políticos, población en su conjunto, porque este es un desafío de país. No podemos pensar que la justicia depende de un partido político. La administración de justicia y la justicia en nuestro país va a depender mucho de la participación de cada uno de nosotros desde el lugar donde estemos. Como autoridades designadas, como autoridades electas, como periodistas, como propietarios de medios de comunicación, como ciudadanos en su conjunto, tenemos que ser parte de la transformación de justicia porque es una necesidad, ya no de uso de un gobierno, es una necesidad de país y este es un desafío de todos nosotros. Y una necesidad que viene de hace muchos años, ¿no? Es parte de la agenda de hace muchos años la tan ansiada reforma judicial. Viceministro, para ir terminando, agradeciéndole por haber estado junto a nosotros, hay dos vicios de la justicia boliviana, quienes no somos juristas, pero hemos conocido alguna situación judicial, la suspensión de audiencias y el uso excesivo de lo que debería ser una excepción, como es la detención preventiva. ¿Esto va a ser parte del debate? Definitivamente, ¿no? La detención preventiva es una excepción, ¿no? Hay mecanismos que deben garantizar que los que van a litigar puedan estar en el marco del debido proceso, bajo los principios del debido proceso. Y ese es un tema que se tiene que discutir definitivamente. Es decir, si queremos solucionar y queremos reformar la justicia, no podemos agarrar simplemente parchecitos, agujeritos, de ese gran agujero que nos ha generado la administración de justicia durante los últimos 180 años, ¿no? Sino que tenemos que ver todos estos otros temas, entre ellos los que tú estás planteando, para proponer soluciones, no para atacar al gobierno, no para atacar al político o descalificar al ministro. Está bien, todos estos problemas hacen un problema de la justicia. ¿Quién ha generado este problema de la justicia? Te diría desde el inicio de la República, que a lo largo del tiempo se ha ido acumulando y hoy día ya es un mal endémico. Entonces, la participación en la reforma de la justicia tiene que tocar todos estos temas. Los que participen tienen que tocar todos estos temas. Pero te reitero, no para obstaculizar ni para descalificar, sino para aportar constructivamente y buscar soluciones conjuntas que estén en el marco de este plan que se ha presentado. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Lo estaremos convocando más adelante para hacer el seguimiento a esto que es trascendental para nuestro país ahora, que es la reforma judicial. Muchas gracias. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Igualmente estuvo junto a nosotros el Viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, hablando acerca de estos seis pilares para la transformación de la justicia. Se ha puesto el reto del Gobierno Nacional de en 30 días poder recabar toda la información necesaria, las propuestas, la socialización para caminar a lo que va a ser la reforma judicial, tan ansiada reforma judicial en el país. Ocho de la mañana, cinco minutos. Permítanos hacer una pausa y al volver tendremos más. Gracias.